El presidente de la República e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de la historia inaugural de las instalaciones de la compañía de la Guardia Nacional de Cotija, Michoacán. La Guardia Nacional de Cotija, Michoacán. La Guardia Nacional de Cotija, Michoacán. Dos completamente terminados y once en proceso que se van a concluir este año. Esto es muy importante, el contar con estas instalaciones en todo el territorio de Michoacán, estos 33 cuarteles, para albergar a más de 5 mil elementos de la Guardia Nacional. Esto se ha logrado en poco tiempo. Recordemos que a partir del 2019 se llevó a cabo la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. La Constitución, antes de esa reforma, no permitía que las Fuerzas Armadas participaran de manera directa en labores de seguridad pública. Había esa limitante. En su momento consideramos que eso no era adecuado. ¿Cómo contar con dos instituciones tan importantes como la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, con cerca de 400 mil elementos, instalaciones, pero sobre todo profesionalismo, disciplina, lealtad al pueblo, a la patria, y no poder utilizar toda esta fuerza del Estado para garantizar la paz y la tranquilidad en el país? Por eso fue muy acertado llevar a cabo esa reforma que, como se sabe, fue aprobada por todas las fuerzas políticas y por todos los partidos. Se empezaron a transferir recursos de la anterior Policía Federal, recursos humanos, recursos materiales. Se procedió a la desaparición de la Policía Federal, para que se constituyera esta nueva institución, la Guardia Nacional. La Policía Federal, que era lo único que tenía el Gobierno Federal para enfrentar el flagelo de la violencia, para enfrentar el grave problema de la inseguridad pública, en su mejor momento esa Policía Federal llegó a tener 40 mil elementos y casi el 50 mil elementos operativos y casi el 50 mil elementos operativos en todas las divisiones de la Policía Federal. 20 mil, 20 mil, para atender la demanda de seguridad de todo el país. Además, en todo el tiempo que existió la Policía Federal, no se hicieron cuarteles, no se consolidó la infraestructura básica para mantener esa... La Policía Federal se llevaban a cabo operativos en los estados cuando había una situación grave de inseguridad, mandaban a elementos a acampar, a vivir a la intemperie, algunos en hoteles, una situación muy indigna, lamentable, poco decorosa, para los elementos encargados de garantizar la seguridad pública. Todo eso ha cambiado, ya no existe esa Policía Federal, ahora ya es la Guardia Nacional y ya no es el concepto de que la Policía Federal anterior o la nueva corporación que no vayan a estados con conflictos graves por temporadas y se estén rotando, estén en todo el país. Si se complica la situación en Guanajuato, allá en Guanajuato, ya se apaciga a Guanajuato y ahora a Michoacán y luego a Tamaulipas y luego a Quintana Roo y luego a Chihuahua. No, ya esa no es la estrategia, ahora son coordinaciones territoriales, 266 coordinaciones territoriales, pensemos 266, 266 bases operativas, 266 cuarteles para permanecer en las regiones, no estar de un lado a otro. Esta es la nueva estrategia. Por eso se están construyendo estos cuarteles, para que se tengan las instalaciones básicas. Yo espero que a finales de este año ya tengamos todos los cuarteles, los 266 cuarteles de la Guardia Nacional en el país y que podamos seguir avanzando para tener todos los elementos. Actualmente ya son cerca de 100 mil elementos. Hablaba yo de que en el mejor momento de la Policía Federal eran 40 mil elementos y alrededor de 20 mil encargados de la operación. Ahora ya la Guardia Nacional cuenta con cerca de 100 mil elementos en año y medio, formados, capacitados, disciplinados. Ya es una institución que se está fortaleciendo cada vez más y es una institución del pueblo y para el pueblo. Por ejemplo, la Guardia Nacional ya tiene el respeto, ya se está ganando el respeto, la admiración del pueblo. Está siendo bien calificada por los ciudadanos. En las encuestas que se están llevando a cabo por el Inegi y por otras instituciones, cuando se le pregunta a la gente sobre la confianza en las instituciones, están casi parejas en aceptación, con más de 80 por ciento de aprobación, la Secretaría de la defensa y la Secretaría de Marina. Pero ya le sigue la Guardia Nacional con alrededor del 70 por ciento de aceptación. De modo que vamos bien, pero tenemos que continuar avanzando, acreditando Pensando de que se trata de una institución para servir al pueblo, que pone orden y al mismo tiempo respeta los derechos humanos, porque esa es otra peculiaridad, es otro distintivo. De los nuevos tiempos, ya no es mátalos en caliente, ya no es declarar la guerra, ya no es ojo por ojo y diente por diente, porque si seguíamos así nos íbamos a quedar tuertos o chimuelos todos, es respeto a los derechos humanos. ¡Gracias!